Que un ciudadano extranjero fue aprendido tras supuestamente haber agredido con un cuchillo a un policía metropolitano. La Fiscalía se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para determinar sanciones en este caso. Es el momento en el que detienen a un vendedor venezolano. Luego de que se suscitara un altercado con un policía metropolitano, el comerciante, de acuerdo a versiones policiales, lo habría atacado con un arma blanca. Tuve una agresión por parte de un ciudadano venezolano a los señores metropolitanos, ya que en vista que estaban realizando sus labores diarias, el señor se molestó y con un cuchillo le agredió a la altura del hombro, causándole una herida de cuatro puntos. El operativo de control se ejecutó en el kilómetro 21 de la vía perimetral. Donde el sujeto se encontraba vendiendo maduros, empanadas y arepas, debajo del puente peatonal de la zona. No lo agredí, simplemente que se me llevaron mis parasol y se estaban llevando todas mis cosas y yo no me dejé. Y como yo trabajo con estas cosas, tenía un cuchillo en la mano porque estoy recogiendo todo. Lo corté sin querer y me corté yo también. No lo corté a él. ¿Y cómo voy a cortarlo a él? Si son 20 contra mi sol. El ciudadano extranjero fue trasladado hasta la unidad de flagrancia de la Fiscalía para recabar información. Pero según manifiesta la víctima, pues que la intención fue de darle en el cuello la apuñalada. Bueno, presumiblemente estaríamos frente a una tentativa de asesinato. La tentativa está sancionada de uno a dos tercios de la pena. En todo caso, pudiera dar alguna pena de entre siete años y medio a quince años. Entre tanto, continuarán las investigaciones en las que esclarecerán el hecho, informó Adriana Peralta.